El gordo El gordo El gordo La judicia Lo buscaba Al gordo Por mar y tierra En varias corporaciones Andaban tras de su huella Se les volvió Codermiga O se lo trago La tierra Con amparo federal Llego hasta la fiscalía Declaraba el gordo Frente de la policía No soy pistolero A sueldo Solo defiendo Mi vida Se le pide Corto Paz Haciendo Sonar su cuerno Solo respeto A mi Dios A mis padres Y al gobierno Y si el Diablo Me traiciona No busco Hasta en el infierno Haciendo Bacima T comunicar Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había, le hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado, hoy le dijo al general Las penas nunca maduran, y pronto se curan, con un trago de mezcal Tancho Villa contestó, que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono, eso se llama traición Traeba clavada una espina, por la valentina, a quien quería con fervor Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor Otro día por la mañana, el toque de Diana, cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando, muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve, por todo el camino real Muy triste el campo quedó, donde lloró el general Soy el rojo, quiero un motor, como un león poderoso Es de edición limitada, un Tamsam 98 Llegaba Rolando Jr. en su convertible De un renco bajo del carro, con su pistola pajada En la mano un R15 que traía, lanzagranadas También bajaron del carro, los dos que lo acompañaban Aunque nunca se ha rajado, no ha tenido que matar Es un hombre muy alegre, que le gusta la amistad Le gusta escuchar corrido, y hacer sus armas sonar No le gusta usar las drogas, porque dice que es mejor Con dos o tres bucanitas disfruto más el amor Mi delirio de las mujeres, y hasta me dan más valor Sin las hembras en el mundo seríamos como papel Lo más hermoso en la vida, es la divina mujer Si Dios hizo algo más lindo, tal vez lo dejó para él No porque me ven con armas, piensan que soy su rival Me gusta todo lo bueno, joyas de fino metal Los invito a mis pachangas, en mi rancho de cemento Yo soy de Laredo, Texas, me encuentran a cualquier hora Los que por mí dan la vida, se los presentaré ahora El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa Pasan los años de Sinaloa Su recuerdo está en la historia Fue Pancho Villa que a su México dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Y estuvo preso por delitos cometidos Ahí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amo El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa Autoridad Autoridad todo es el nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y ahí en su celda comenzaba a deletrear Si ya no late aquel techo que gritaba Porque rendieron un colar y lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Platón Música Que ahí anda rolando y una hora alegre se anda paseando El espalda en la cintura siempre anda acariciando En un alincón del año y una mora anda buscando Pura gente de confianza siempre se junta con él Con metralletas y algo puede suceder y siempre trae a su lado una bonita mujer Y los gustos de Rolando ahorita los contaré Los caballos de carreras y la divina mujer y los carros deportivos siempre han sido su querer En las fiestas que le canto van amigos de a montones Cerquita está su hermano también, su amigo y los flores el famoso güero Peña y otros que no sé su nombre Cuando anda contento el junior grita con alegría Y hace el de noviembre que se festeja mi día Que me canta el mero león, mi padrino Quintanilla Que se oiga sonar el cuerno, que retombe la tambora Cuando festeja, volando ya nos bendiga la hora Las noches, las arserías y el reloj no marca la hora La Chocula de la banda Cuánto que el guerrero si se en son te vio pasar Pero que triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descanse el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Sin flor ninguna Solo casecas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que vi a verme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo no fue Solo no fue Que no me he dado A su sepulcro su oración fue a murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y se ensontan sin parar Y que sus prinos se oyen en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós Mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Y ayer en Parral Descansa Villa En el regazo del hogar que el tatuado Se puso un vestido negro cuando matan a su hermano Juro no quitarse el luto hasta que quede vengado Porque al pedo lo mataron a traición y desarmado Hay quien le teme a la chacha por su carácter de piedra Matamoros la ven en una suburbia negra No cambiará de color hasta el fin de la franchea Oce años pasaron ya Ya no trae vestido negro La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó Y él mandó los pistoleros Las calles de Matamoros eran siempre fiel testigos De la muerte de los hombres que se echaron enemigos Que no andaban por las ramas y perdonaban amigos Los caballos que prefieren un oro y una alazana Tus hijos y suyo desde una edad muy temprana Con becerras y potrancas, la correadera y mangana Oce años pasaron ya Que anoche hay vestido negro La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó Y él mandó los pistoleros Y él mandó los pistoleros Los que montó Pancho Villa Se llamaba Siete Leguas La yegua que él prefería Era un caballo retinto De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raja Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Lima salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Lima y sus compañeros En un cabaret tomaban Como les tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso De que Lima lo matara Mandó llamar a los empleados Para que los desarmaran Primero a Daniel Cantú La pistola le quitaron Y después a Cayetano Que en el carro lo encontraron A Lima lo detuvieron Cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Valera Su pistola disparó De dos balazos certeros El cañón le atravesó Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Lima se paseaba Con su pistola por fuera Ya con esta me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de Dios Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo es su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre es reconocido Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Que escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Música Música Borrarle hacia el uniforme Que porta de federal Música Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Solo trae un compañero Solo trae un compañero Es Gustavo Figuero Es Gustavo Figuero El chompir hace su apodo Por delgado Y por mal hora Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar Que es traficante Música El cabo se usa de sombre Respetado Respetado Y muy formal Música Como amigo Es cosa fina Como enemigo Infernal Se la rifa Pecho a pecho Cuando hay bronca Personal Música Ya están pasándonos listas Se oye el grito Se oye el grito De presente Mientan al cabo Saucera Y pega un paso Hacia el frente Mucho cuidado Traidores Porque sale de repente Música 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 ¡SUSCRIBETE! Fui soldado de Francisco Díaz De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal ¡Ay, ay, ay! Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran pobre gol Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó ¡Ay, ay, 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 ay! Y al morir de dolor relinchaba Todo le lloraba cuando se murió ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados que yo fui mayor De aquellos dorados que yo fui mayor Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga es muy bienvenida Si quiere irte cuando más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar tu amor Por el contrario yo la bendigo Por el cariño que un día me dio Y si algún día yo la encontrara Y me rogara pidiendo amor Y me rogara pidiendo amor Se lo daría que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga es muy bienvenida Y quiere irse cuando más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Brincó las trancas a un potro Matrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Pierro Basal les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grabénselo en la memoria Que pierdo nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Soy hijo de contrabando Fue herencia que me dejaron Por andar en esos business A mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros Fueron los que me esquinearon Empecé a jalar las armas Desde que era muy pequeño Paseándome entre las gentes Que nunca les daba sueño De la mercancía mal fina Estos hombres eran dueños Tienen acá en Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es un hombre López Beltrán Soprido Tiene más vidas Que un gato A traición lo balacero Con cinco tiros Con cinco tiros de escuadra En el suelo Lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte Y no lo mataron Cuando un niño Sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo que no hace mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen Entrabonado Saben que es de matamor Que le gustan las carreras De rayos y con mujeres Me ha dado vuelta a las heras De problemas reales Anda lejos de su tierra Con Tijuana y Poliacán Guadalajara y Tepi Sepa si este personaje A su modo él es feliz Andará en el extranjero No andará por su país Dicen que es un traficante Dicen que es un asesino A nadie mata un jornada Y le cambia su destino Nadie sabe a dónde va Antes de andar el camino Saben que es de matamor Que le gustan las carreras Y hayan puesto varios Cuatro, pero el cuatro no campea El penco salió ligero Y en otras tierras campea Alguien de tu sepulcro Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Valiente guerrero Bendito hijo del pueblo Mi México te admira Y alaba tu valor También brindo mi canto Para tus generales Aquellos hombres leales Valientes como tú A ellos una rosa A ti verdes cabeles Para teñir tus sienes Mi gran jefe del sur Y ya, ya, ya Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa honor Adiós celosa madre Adiós cuautla morelos La que guarda en sus senos Al hijo del amor Adiós don Emiliano Mi general Zapata En nombre de la patria Recibe blanca flor Ay, 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 ay Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Fue tierra y libertad Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Ponle tierra y libertad Ponle tierra de por medio O escondete Tras la barda Han hecho enojar Al gordo Y no le importa Quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo Trae en su pecho Le han alterado La sangre Tal vez Un trato mal hecho Pero él confía en su cuerno Porque es un hombre completo No le temenía la muerte Cuando trae la sangre ardiendo A varios los has tumbado Con las balas de su cuerno Él gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno La judicia La judicia lo buscaba Al gordo Por mar y tierra En varias corporaciones Andaban Tras de su huella Se les volvió Con la hormiga O se lo trago la tierra Con amparo federal Llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz Frente de la policía No soy pistolero A sueldo Solo defiendo mi vida Se le pide el gordo paz Haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios A mis padres Y al gobierno Y si el diablo me traiciona No busco hasta en el infierno Se puso un vestido negro Cuando matan a su hermano Juro no quitarse el luto Hasta que quede vengado Porque al pedo lo mataron A traición y desarmado Hay quien le teme a la chacha Por su carácter de piedra Música O matamor o la ven En una suburbia negra No cambiará de color Hasta el fin de la tranchera Música Oce años pasaron ya Ya no trae vestido negro Música La prensa anunció La muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó Quien mandó Los pistoleros Música Las calles de Matamor Serán siempre fiel testigos Música La muerte de los hombres Que se echaron de enemigos Que no andaban por las ramas Que perdonaban amigos Música Los caballos que prefieren Un moro y una alazana Música 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 El asesino de Alfredo Pero el misterio quedó Quien mandó Los pistoleros Música Música Se oyó tonar una escuadra Música Por la espalda de un valiente En Florencia, Zacatecas Le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit Música A traición le dieron muerte Música Año del ochenta y ocho Música El día cinco de marzo Cayo juró Benavides Mal herido de un balazo Como le tenía miedo Música Así sucedió este caso Música Cali de cuarenta y cinco Siempre ha sido muy pesado Pior si te das la traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Música Siempre será el recordado Música Manuel Correa Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Tafa Música Su buen amigo sincero Su buen amigo sincero Música Juan Muro su hermano dice Música Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Música Como se matan los hombres Música El matarte en su pecho Música Cuando me veas No te asombres Música La muerte de Rafael Música Otro dolor para su madre Música Apenas hace a tres años Que habían matado a su padre Música Cerca de Puerto Vallarta Música En otra forma cobarde Música Rafa Muro Benavides Temprano llegó a tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Música Música Te terminaste a morir Música A las cinco de la tarde Salieron de Culiacán No sabían que a su destino Jamás iban a llegar Y que a su rancho Y a muertos Los tenían que regresar Música Año del ochenta y nueve Abril quince en la mañana Les tapó el camino Un trailer Muy cerquita de Santana Muriendo Oscar y Enrique Sus padres también su hermana Música Voy a adelantar Voy a adelantar un hecho Aunque triste Verdadero Le tocó la de perder A la familia Alanderos Se murió Nacho Macías También Carlos Contrideros Música La laguna colorada De lujo se encuentra ahora Por la tragedia fatal Que pasará ya en Sonora Destino tan traicionero Maldita sea la hora Música Siete cuerpos se velaban Se veía la cosa muy triste Carretera de modales Tú solo testigo fuiste Que te hicieran tan angosta La culpa tú no tuviste Música Por ordenes de Renato Se compuso este corrido De aquel fatal accidente Nomás él quedaba vivo Le pide a Dios Por sus almas No las fecharan Los ríos Música 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 No, 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 no.